Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos y bienvenidas. En primer plano, la Universidad Autónoma de Guerrero planteó que, después del azote del huracán Otis en la costa de Guerrero, se prevé una rápida propagación de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, así como gastrointestinales, respiratorias y de la piel, además efectos en la salud mental. Finanzas y dinero. Si se cumplen las expectativas de JP Morgan y Berkley sobre el primer recorte de la tasa por parte del Banco de México, que prevén para el segundo trimestre del 2024, se perfila que la pausa monetaria de México será una de las más largas entre las economías de América Latina. Empresas y negocios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta que en el 2023, el valor de las exportaciones de bienes de la región disminuirá 2%, mientras que las de México crecerán 2% a tasas interanuales. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Que tengan un excelente inicio de semana.